El mantenimiento apropiado del sistema de enfriamiento es esencial para obtener el rendimiento máximo del motor. Es importante seguir los procedimientos adecuados de instalación. Baldwin Filters recomienda cambiar el filtro de refrigerante en cada mantenimiento regular que se efectúe, a menos que use un filtro de servicio prolongado. Antes de cambiar el filtro, utilice el equipo de prueba Fleetstrip CTK 5029 de Baldwin para verificar la concentración de SCA. Para evaluar el nivel de protección del refrigerante, obtenga una muestra en el radiador o el grifo de drenaje. El refrigerante debe estar a una temperatura entre 50 y 130 grados Fahrenheit durante la prueba. Saque una tira del frasco y tápelo de inmediato. No toque el área cubierta del extremo de la tira. Deseche el equipo si las tiras sin usar se tornaron de color marrón. Introduzca la tira en la muestra de refrigerante durante un segundo. Retire y agite la tira para quitar el exceso de líquido. Espere 45 segundos después de haber sumergido la tira. Luego compare y anote los resultados en el siguiente orden. Compara el punto de congelación, el área del extremo, con el cuadro de colores y anote los resultados. Luego compare el molibdato de sodio, el área central, con el cuadro de colores y anote los resultados. Por último, compare el nitrito de sodio, el área inferior, con el cuadro de colores y anote los resultados. Las tres lecturas se deben completar en 75 segundos después de haber sumergido la tira de prueba. Es aceptable estimar un valor entre los bloques de colores. Si tiene dudas sobre la correspondencia de colores, estime hacia el bloque de color más claro. Determine en el cuadro en qué zona de color el nivel de molibdato de sodio intercepta el nivel de nitrato de sodio y siga las instrucciones de tratamiento indicadas. Si utiliza BTE Baldwin, no habrá ningún cambio en el área de molibdato de sodio. En este caso, consulte la hilera 0 en el cuadro. Todos los resultados deben anotarse en el registro de mantenimiento para referencia futura. Si los niveles de SCA son apropiados y corresponden con el área verde o de servicio del cuadro, reemplace el filtro de refrigerante. Asegúrese de agregar la cantidad correcta de SCA. Si los niveles de SCA son demasiado altos y corresponden con el área roja o de prueba del cuadro, use un filtro sin sustancias químicas hasta que los niveles de SCA correspondan con el área verde del cuadro. Si los niveles de SCA son demasiado bajos y corresponden con el área amarilla o de precarga del cuadro, reemplace el filtro de servicio y agregue SCA líquido para aumentar la concentración al nivel adecuado. Después de determinar si el refrigerante tiene la concentración adecuada de SCA, es importante seguir los procedimientos de instalación correctos. Los filtros de rosca para refrigerante tienen diagramas en el mismo filtro que muestran el procedimiento de instalación. Antes de cambiar un filtro, cierra la válvula de paso de refrigerante para evitar que se derrame. Luego desenrosque y quite el filtro usado sin olvidar la junta del filtro. Quizás necesite usar una llave para filtros. Limpie la base de montaje con un paño limpio para quitar todo residuo. Quite la envoltura protectora del nuevo filtro. Verifique que la junta esté colocada y que el filtro no esté abollado. No se deben usar filtros abollados ni siquiera si se dañan durante la instalación. Aplique una película delgada de aceite limpio para motores a la junta del filtro. No utilice grasa. Verifique que la rosca del filtro y de la base de montaje estén bien alineadas para evitar el enrosque cruzado. Enrosque el filtro nuevo hasta que la junta haga contacto con la base. Siga las instrucciones del fabricante del filtro para el ajuste final. El diagrama en el filtro le indicará cuántas vueltas adicionales dar al filtro una vez que haga contacto con la junta. Quizá necesite usar una llave de cinta para filtros para garantizar el par de torsión apropiado. Coloque la llave cerca de la placa de base del filtro para evitar dañarlo durante la instalación. Si el filtro no está ajustado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, puede aflojarse y tener fugas. Abra la válvula de paso de refrigerante. Luego, arranque el motor y verifique que no hay fugas. Nuevamente, verifique que el filtro no esté abollado. Después de cambiar el filtro y seguir el tratamiento recomendado, ponga el motor en funcionamiento para permitir que los SCA se disuelvan y circulen por el sistema de enfriamiento. Luego, obtenga otra muestra de refrigerante. Analícela con una tira de prueba nueva y anote los resultados. Si la concentración de SCA aún es baja, continúe agregando SCA hasta que los resultados de la prueba correspondan con el área verde o de servicio del cuadro de prueba. Cuando deseche filtros usados de refrigerante, recuerde seguir todos los reglamentos vigentes de la EPA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!